Profe, hoy es mi cumple, me dedica un hermoso cumpleaños, vamos a hacerlo. Hermoso problema, hermoso problema, damas y caballeros, observen este problema de geometría que apareció en la torta de un cumpleaños de un nene, papá por favor, comprame la torta de Peppa Pig, no, yo quiero que pienses, papá por favor te lo pido, no, vos le tenés que dar contenido a ese pibe, el que hace los videitos de TikTok, Instagram y Youtube. Muchas gracias señor, así que vamos a pasar a descubrir la figura que tenemos acá, tenemos un cuadrado de área, o cuya área es 12 unidades cuadradas, un cuadrado de 3 unidades cuadradas, otro de 12 unidades cuadradas y otro de 27 unidades cuadradas, colocados de esta forma, y el problema nos solicita por favor, para que pueda soplar la vela a este pibe, cuánto vale el área de ese cuadrado que está ahí, arrancamos, dale, lo primero que vamos a hacer damas y caballeros es, ok, yo tengo las áreas de esos 3 cuadrados, si yo no tengo las áreas de 3 cuadrados puedo calcular sus lados, ¿cómo? Miren, concéntrese en el cuadrado cuya área son 3 unidades cuadradas, vamos a poner área del cuadrado chiquito, bueno el área del cuadrado chiquito es 3, pero ¿se acuerdan cómo se calculaba el área de un cuadrado? Lado por lado o lado al cuadrado, perfecto, entonces en vez de poner esto voy a poner lado al cuadrado, tiene que ser igual a 3, aplico raíz cuadrada de ambos miembros, me queda que el lado es igual a raíz cuadrada de 3, ¿me siguieron? Usted puede decir, ¿por qué no menos? Porque es un segmento, tiene que ser positivo, muy bien, vengo acá, raíz cuadrada de 3, épico, vamos con el segundo, el área del cuadrado que es un poco más grande, es 12, luego lado al cuadrado tiene que ser igual a 12, la moneta si en vez de poner 12 pongo 4 por 3, ahora van a ver por qué, ahora van a ver por qué, 4 por 3, aplico raíz cuadrada de ambos miembros, o paso esto como raíz cuadrada en criollo, me queda que el lado es igual a la raíz cuadrada de 4 por 3, si distribuyo la raíz cuadrada al 4 y la raíz cuadrada al 3, ¿qué nos queda? Nos queda que el lado es igual a 2 por raíz cuadrada de 3, muy bien, venimos acá y ponemos que esto es 2 raíz cuadrada de 3, muy bien, muy bien, mismo razonamiento acá, área del cuadrado más grande es 27, es decir, lado al cuadrado es igual a 27, que lo voy a poner como 9 por 3, mismo razonamiento, ¿les parece si lo hacemos de entrada? Aplico raíz cuadrada al 9, voy a hacerlo rápido, pero ¿qué estoy pensando? En la raíz cuadrada de todo esto, es decir, la raíz cuadrada de 9 por 3, pero como hay un producto lo separo, raíz cuadrada de 9 por raíz cuadrada de 3, raíz cuadrada de 9, es 3 por raíz cuadrada de 3, ¿me comprenden lo que hice? Pasé, pasé la potencia como raíz cuadrada a esto, me queda raíz cuadrada de 9 de 3, raíz cuadrada de 3, raíz cuadrada de 3, entonces el lado de este cuadrado es 3 raíz cuadrada de 3, muy bien, muy bien, muy bien. Ahora, quiero que pongan la atención en los tres triangulitos que están acá. Los tres triangulitos son rectángulos, ¿por qué? Concéntrense en el grandote, que es el más claro. Si este ángulo que está acá mide 90 grados, porque esto es un cuadrado, el de al lado del adyacente también mide 90 grados. El mismo razonamiento aplico acá, y el mismo razonamiento aplico acá. Luego, este ángulo, ¿cómo es con respecto a este ángulo? Y fíjense, rectas, paralelas, cortadas por una transversal, este y este, son correspondientes. Los correspondientes son iguales, perfecto, yo ya sé que este ángulo es igual a este. Mismo razonamiento, entre este y este que está acá. ¿Cómo son esos dos? Bueno, paralela, paralela, transversal, este y este son correspondientes, por lo tanto son iguales, son congruentes, muy bien. Luego, como estos dos ángulos son iguales, el tercero, este, este y este, van a ser iguales. ¿Por qué? Porque si la suma de los tres ángulos tiene que ser 180 grados, y estos dos son iguales, y estos dos son iguales, este y este van a ser iguales. Y lo mismo acá. La suma de estos dos con este me llega a 180 grados, lo mismo acá, necesariamente este y este van a ser iguales. Listo. ¿Se dan cuenta que cuando nos sucedía una cosa así, los tres triángulos son semejantes? ¿Qué quiere decir? Que sus lados son proporcionales. Si yo los divido me da una constante. ¿Para qué me va a servir esto? Voy a quitar esto, y voy a quitar, ¿saben qué también? Las áreas. Recuerden, 3, 12, y 27. ¿Ok? Perfecto. ¿Por qué? Porque ahora voy a trasladar, este lado mide raíz cuadrada de 3, por lo tanto este lado mide raíz cuadrada de 3, este lado mide 2 raíz cuadrada de 3, este que está acá es 2 raíz cuadrada de 3, este es 3 raíz cuadrada de 3, y este que está acá es 3 raíz cuadrada de 3. Tengo que mantener el curso así porque desde esta perspectiva escribo, realmente como mi abuela cuando escribía en los crucigramas y cuando la iba a visitar. Ok, perfecto. Entonces, de los tres triángulos yo ya conozco uno de sus lados. Ahora, fíjense, a la hipotenusa de cada triángulo la puedo calcular. Concentrémonos en el pequeño. A esta hipotenusa yo la llamo H. ¿Les parece? C. Perfecto. Entonces, observen. ¿Qué relación tienen los lados? Y bueno, dijimos que son semejantes. Entonces sus lados son proporcionales. Entonces, si yo sé que este es raíz cuadrada de 3 y este que está acá es 2 raíz cuadrada de 3, si esto es H, esta hipotenusa de este triángulo tiene que ser ¿cuánto? Y 2H. ¿Por qué? Porque son proporcionales. La constante de proporcionalidad de acá, para pasar de acá a acá, es 2. Mismo razonamiento hacemos entre el primer triangulito y el de acá. Si este es raíz cuadrada de 3, este lado, y este lado que está acá es 3 raíz cuadrada de 3, si esta hipotenusa es H, esta mini hipotenusa va a ser 3H. Y ya con esto podemos resolver el problema. ¿Por qué? Bueno, concéntrense en el triángulo del medio. Es un cuadrado. Por lo tanto, todos sus lados miden 3 raíz cuadrada de 3. Este lado que está acá mide 2 raíz cuadrada de 3, porque es un lado del cuadrado de arriba. Si este que está acá, este, es 2 raíz cuadrada de 3, y la suma de este cacho más este cacho me tiene que dar el lado del cuadrado, que es 3 raíz cuadrada de 3, necesariamente este cachito mide raíz cuadrada de 3. ¿Lo ven? Porque raíz cuadrada de 3 más 2 raíz cuadrada de 3 me da 3 raíz cuadrada de 3, que es el lado de ese cuadrado. ¿Y ahora qué puedo hacer? Con el triángulo del medio puedo averiguar cuánto vale H. O no sé si lo voy a averiguar, pero podemos aplicar el teorema de Pitágoras. 2H elevado al cuadrado, porque es la hipotenusa, tiene que ser igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Un cateto es raíz cuadrada de 3 más el otro cateto, que es 2 raíz cuadrada de 3, elevado al cuadrado. Miren qué belleza. Entonces 2H al cuadrado, que no lo voy a resolver y ahora van a ver por qué, es igual a esto se va con esto, chau chau, me queda 3, más, distribuye la potencia al 2 y a la raíz cuadrada de 3. 2 al cuadrado es 4 por raíz cuadrada de 3 al cuadrado, chau chau, me queda 4 por 3. Damas y caballeros, 2H al cuadrado es igual a 3 más 12, 15. Mantengan esto en mente, por favor, ¿sí? Observen esta belleza. ¿Por qué digo esto? Porque, ¿cómo calculo el área de este cuadrado grandote? Bueno, hago lado por lado, o lado al cuadrado. Pero, ¿cuánto mide el lado de este cuadrado? Hago la suma de estas tres hipotenusas. H más 2H es 3H, más 3H, 6H. Ok, entonces el área del cuadrado que tiene el signo de pregunta va a ser 6H por 6H. O sea, 6H al cuadrado. Miren, miren esto, miren esto. ¿Qué les parece si a 6H lo pensamos como 3 por 2 por H al cuadrado? ¿Por qué? Porque 6 es 3 por 2. Y ahora, asocio estos dos y distribuyo la potencia al 3 y al 2H. ¿Qué me queda? Me queda 3 al cuadrado por 2H al cuadrado. Uy, acá hizo un cruce. ¿Lo ven? ¿Lo pescan? Lo pescan, miren. Miren, nos seguimos acá. Les parece, a ver si... Sí, sí, me recontra darles paso. El área del cuadrado con signo de pregunta, fíjense. 3 al cuadrado, 9 por 2H al cuadrado. ¿Dónde lo busco? ¿Dónde lo busco? 2H al cuadrado lo tenemos acá, que es 15. O sea, que esto es 9 por 15. Damas y caballeros, 9 por 15. Esto que tengo acá es 135 unidades cuadradas. Damas y caballeros, el área del cuadrado de esta bella torta son 135 unidades cuadradas. Observen, ¡qué belleza! ¡Flaco, podés soplar la vela! Hermoso. Hermoso. Hermoso problema. La verdad, realmente es bellísimo. Solo le pido al padre que, por favor, la próxima vez haga un poquito más infantil, un poquito más acorde. No, pero el nene tenía 18 años y estaba estudiando profesorado de matemática. Vale, entonces vale. Gente, muchísimas gracias si se quedaron hasta el final. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo y nos vemos en un próximo video. ¡Mua!